Tú eres la tristeza y de mis ojos, llorar en silencio por tu amor, miro en el espejo y de mi rostro, tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido ya despierto de tanto y tanto que me duele que no estés como siempre. Que tú vivieras que tus oídos jamás se vieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor eterno, en los finales. Pero tan de otro rato, que voy a estar contigo para seguir amando. Yo, te sorpresto mucho por tu ausencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!